Hola que tal amigos, mi nombre es Liz y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy es viernes, viernes de retos Así que, pues vamos a ver que retos nos tocan el día de hoy Espero que les guste mucho este video Y vamos a comenzar Aquí traigo mi cuadernín El día de hoy vamos a hacer una maceta de canguro Este hermoso reto lo ha iniciado nuestra amiguita Rosilu del canal Rosilu Amor a la Naturaleza Y a mi me invito a mi amiguita Miriam del canal Cielo Suculento Así como también me invito a mi amiguita Cielo del canal de diversidad y plantas Y si ustedes no conocen estos bellos y hermosos canales Los invito a que pasen y vean su hermoso contenido Yo sé que les va a gustar mucho Las tres nos comparten cosas preciosas Y unos jardines espectaculares Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a ver que vamos a hacer Dejen sacar mi botella Bueno pues aquí tengo mi botella Esta es la que yo voy a estar ocupando Todavía no sé qué voy a hacer Tengo una idea en mi cabeza Pero 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 vamos a ver qué hacemos Oigan No se crean, aún sigo pensando Lo sigo pensando Lo sigo pensando Creo Que lo voy a recortar Que lo voy a recortar de aquí Oigan ¿Cómo ve? Aquí tengo mi dibujo No crean que no Ya les he dicho que siempre busco una imagen Para poder copiar Lo que voy a hacer O poder dibujarlo Eso es lo que aquí tengo ahorita Es que no sé cómo Oigan Yo creo que lo corto desde acá Aquí voy a hacer su cuello Voy a hacer su cuello De mi De mi canguro Bueno de mamá canguro Porque se supone Se supone que es la mamá Canguro con su hijito canguro Eso se supone que tenemos que hacer Entonces Por eso voy a hacer Voy a marcar toda la botella Para poder hacer la cabeza De la mamá canguro Ya la marqué Y así la voy a recortar Listo, miren Ahí quedó recortada Así Le dejé un pico de este lado Y un pico de este lado ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer Las cabezas De nuestro canguro O de nuestros canguros Porque va a ser mamá canguro E hijo canguro Entonces vamos a hacer Lo que es sus cabecitas Déjenme Déjenme ponerme El Mandil de cositas Y ya empezamos Nos ponemos el maquil Ya me puse el mandil de cositas No sé si se acuerdan de esa Este ¿Qué cosa más? De esa señora ¿Qué era la señora? Bueno, de ella Hacía sus manualidades Igual con mandil Y con un gorrito Y todo eso Este Esa era cositas Y a mí me gustaba Ver a cositas Sí, a unas cositas Muy bonitas Bueno, ya Aquí yo tengo Este ¿Cómo se llama? Fomi moldeable Que es lo que yo voy a estar Ocupando para las Para las cabecitas De los canguros Escogí este color Según yo lo vi El café Pero Ahorita que lo estoy Así amasando Ya se comete Un otro color Pero de todos modos Lo voy a pintar Lo voy a pintar Y espero que se seque rápido Porque Como ha estado lloviendo bastante El clima está muy húmedo Entonces cuesta más trabajo Que se seque Como así ¿Verdad? Yo creo Les enseño Lo que voy a hacer A ver Tú 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 ¿Para dónde? Para acá Ahí quédate Tantito Entonces Vamos a hacer Una Ay déjenme quito Estos al menos Bueno A ver si no se marca Vamos a hacer Una pelotita Y de esta pelotita Vamos a hacer Una perita Así miren Hacemos Una perita Una perita Una perita Aquí miren Le vamos dando forma Así miren Así nos queda la perita ¿Ya vieron? Le voy a achatar Un poquito aquí Porque esta va a ser Su trompita De aquí Y acá Pues va a estar Sus ojitos ¿Dónde? Que no está muy Este Muy 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 Está como En forma de V Este El cabrudo Ven que estoy viendo Vamos a checar Que coincida Lo que es su cuello Con su cabeza Porque si no Se va a ver feo Y lo que estoy viendo Que su cuello Está muy grueso Ahí está Miren Ya lo acomodé Ni 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 Baila un poco Miren Baila Les dice Hola Ya Ya me apuro Ya no me vean feo Este Bueno ya Así va a ser Este Ya nada más Le voy a hacer Sus orejitas Y Voy a hacer Bueno Les enseño Cómo hacer sus orejas Y ya Este La noche no nos pesa mucho Espero que no Espero que no nos pese tanto Pero las orejitas Igual van a ser Este Como dos pelitas Pin 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 A ver Es que Este cabrudo Aquí no me deja trabajar Ahí está Hacemos la bolita Sí Espero que sí se vea Y después La apachurramos Apachurramos Esta bolita Y aquí Le damos La forma De piquito Y hacemos Hagan de cuenta Que vamos a hacer Una agujita Así 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 nos va a quedar Ya nada más Lo vamos a meter Un poco Ya aquí tengo Estos estiletes Que vienen con el Foamy moldeable Y son los que voy a Ocupar ahorita Para hacer Un poco la forma De la orejita Así miren Y esta se la vamos a pegar Aquí Que no estoy viendo Este vamos a poner Aquí Porque el cangurito Tiene sus orejas Bien paraditas Así miren Ahí está Mi primera oreja Y ahorita le hago La segunda Y básicamente Pues es todo Lo que voy a hacer No voy a hacer más Este Solo me falta hacer Este Lo que es La cabeza Del cangurito Y listo Ya terminamos Ya la pinto Y ya Este ¿Cómo se llama? Y yo se las muestro Al final Lo que más me importaba Era que vieran Como Como se hacía La cabecita Que es algo muy sencillo La verdad No tiene gran ciencia Entonces Ya la termino Yo Termino de De hacer Todos los detalles Y ya se las muestro Ahí está Miren Ahí está Así va a quedar Y ya nada Me falta Hacer al bebé Y de este otro lado Simplemente con el Mismo estilete Con este Es Ay mira Dice que sí 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 Este Con el estilete Ya nada más Lo único que hago Es marcar aquí Su ojito Y ya miren Ahí queda Eso es todo lo que hago Y encima queda Ya nada más Lo voy a pintar Y ya Al final Ahora sí Ya se las muestro Cómo quedan Ya Ya vamos Por el siguiente reto Ay bueno Como ahí anda el tamalero Y estaba aquí En el escandalero Ya me fui por un café Ya me fui por un café Y tengo frío Me gusta el café Está bien rico Ay qué rico En mi pequeña Y diminuta tacita Este Bueno ya me apuro Este El siguiente reto Se trata de realizar Una maceta boca Este hermoso reto Lo inició nuestra amiguita Rosilu Del canal Rosilu Amor a la naturaleza Igual Igual que Este Cómo se llama Que el reto del canguro Ella lo inició Tiene una imaginación Bárbara Bárbara Yo no sé Donde le salen Sus ritos Pero bueno Y a mí me invitó A mi amiguita Nelda Del canal Mi jardín Hermoso Así como también Me invitó Mi primita plantil Mila Del canal El jardín de Mila Y si ustedes no conocen Esos maravillosos canales Los invito a que pasen Y vean su hermoso contenido Yo sé que les va a gustar Mucho 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 Las tres nos comparten Unos jardines preciosos Con unas macetas Espectaculares Todas recicladas Y las hacen hermosas En serio Hacen unas cosas preciosas Esas mujeres Bárbara Pero bueno Vamos a empezar Yo voy a estar ocupando Este 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 Esta botella Para hacer mi Mi boca maceta Este O maceta boca No sé Como se diría Ay déjenme tomar Más café Bueno esta es la que voy a estar Ocupando Yo La voy a marcar Porque Tengo una idea Pero no sé Oigan No sé Porque Miren Este Este de aquí Que es el tapón Así que la taparrusca De la botella La quiero ocupar Como su nariz Y aquí Ponerle unos ojos Aquí Y aquí Y el loto Como ven Y pues la boca Sería como hasta por acá Porque Sería una maceta colgante O es una maceta colgante No sé Tiene pegamento Todavía Entonces Yo creo Ay es que no sé Hasta dónde Hasta dónde Cortar Oigan Yo creo que Como por aquí ¿No? Para que mi Mi plantita Tenga Estiro Tenga 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 espacio Para estar Allá Bueno este es un nariz Entonces su boca Sería como por acá ¿No? Como ahí Si sería así ¿No? Sería así Miren Si se nota Así la marqué Ahí está Y ahora más La voy a recortar Ya por allá anda el gas Yo aprovecho Para tomar mi café Aprovecho cuando pasa El señor de los tamales O pasa el del gas O de la basura Para tomar mi café Perdón 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 por eso Pero bueno Ya miren Ya la recorté Espero que si se note Ahí está Ya se nota Un poquito más Allí está Nuestra maceta Y pues ya Se va a quedar Básicamente Eso va a ser todo Lo único que voy a hacer Va a ser pintarla Ah pero les voy a enseñar Aquí tengo mi plancha Y con esta plancha Le voy a dar un poco De textura Le voy a pasar Un poquito A ver si no se me pasa La mano No me echen la sal No me echen la sal Aquí un poquito Le voy a pasar Lo que quiero Es que se meta un poco El plástico Hacia adentro Les voy a decir Para qué Para simular Lo que son los labios De mi boca Bueno de la maceta boca De mi boca No Este sí De eso Ustedes me entienden Verdad No se va a notar Mucho Ahorita Porque No está pintada La maceta Pero básicamente Eso es Lo que quiero Miren No sé si se distinga Pero La doble un poquito Hacia adentro Un poquito nada más A simular Que son los labios De la boca Nada más Igual voy a hacer Lo mismo De este otro lado Miren yo ya Busqué estas piedritas Estas piedritas Yo las voy a ocupar Para hacer sus dientes A ver ahí creo que ven Un poco mejor Entonces Voy a ponerle Las cuatro piedritas Aquí Una, dos y tres Y cuatro Como sus dientes Inferiores Y sus dientes Superiores Pues esto es Nada más Le voy a poner Dos piedras Lo único que no sé Es cómo lo vamos O cómo las vamos A picar Porque como son piedras Estas Esto es más fácil De que se caiga Por el peso Y por el peso Se nos van a caer Más fácil Siento el show Pero lo voy a checar Y si no Le hago los dientes Con fome Y miren Tengo estas otras dos Estas otras dos Piedritas Que estas Las voy a poner Aquí atrás Como sus ojos Anduve buscando Piedras Que fueran Más o menos Iguales Pero no encontré Como no encontré Pues no Así va a quedar Con un ojo Más alto Que el otro Bueno Ya puse a calentar Mi cabello En lo que yo voy Platicando con ustedes Creo que este Está más chueco Que este Le voy a hacer Aquí un pequeño Hoyo Para ver si entra Para ver si entra Mi piedra Y ya nada más Se la pego Como ven Hasta Ay Se cayó su ojo Bueno Pero lo voy a pegar Ahí está Miren Ya quedó Quedó un ojo Está tuerto Está tuerto Pero ahí va Ahí va Ya nada más Me falta el otro ojo Ustedes Échenme porras Que quede Porque acuérdense Que ustedes y yo Aquí Improvisamos Improvisamos Las cosas Ay Pero déjenme Lo que yo estoy acá Les platico Esta semana Que pasó Este El día lunes Fue Este El aniversario No Fueron los 100 años Así miren ya Ahí quedan Esos van a ser sus ojos Este Fue el aniversario De mi No Fue el cumpleaños De mi abuelita De una de mis abuelitas Si ella estuviera Este En esta vida Cumpliría O hubiese cumplido 100 años Y pues hizo algo muy bonito Se reunió la familia Y todo eso Una de mis primas Se encargó de hacerlo Y le quedó todo muy bonito Muy bonito La verdad Estuvo muy padre Muy padre Y El día El día sábado Este Fue El ¿Cómo se llama? El aniversario Loctuoso De mi De mi otra abuelita Por parte de mi mamá La del lunes Fue por parte de mi papá Y el El sábado Fue por parte de mi mamá Y estuvo todo muy bonito Y muy padre Todo muy Muy bonito Muy bonito Fue lindo Fue bonito Volver a ver a toda la familia Que luego a veces Ya saben Por una Por otra cosa Luego uno No puede visitar A la familia Y pues Serían los reunimos Y todo fue muy Muy padre Y verlos de nuevo Estoy pensando Estoy pensando Cómo le voy a pegar Esto aquí Que por cierto Le mando un saludo A todos A todos Mis primos A todos Y a mi primo Mocito Mi primo Mocito Que ve mis videos Dice que ve mis videos Y yo sé que sí Entonces Le mandamos un saludo A todos ellos Me quedé pensando Cómo le voy a hacer Para pegar estas Que no se nos calla No sé No sé Si también Igual hacerle unos hoyos Ustedes que opinan Si verdad Le hago unos hoyos Y allí las meto Como ven Y yo creo que sí Pues miren Este Básicamente Pues así va a quedar Nuestra maceta boca La pinto Y yo creo que ya Se las muestro igual Al final del video Ustedes como ven Para no entretenerlos mucho Más que nada Como les digo Lo que quiero es darles la idea Que tengan la idea Y ya ustedes la puedan realizar Así que Seguimos Seguimos Porque Quiero hacer otro reto Voy a pegar Si lo logramos Así que No se pasan Continúen ahí Y saludos a mis primos Saludos primitos Los quiero Bueno Y Este Vamos a hacer Un tercer reto En lo que se secan Las otras macetas Dije Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ya que estamos aquí Ya que estamos picados Ya entramos en calor Además este reto Es bien fácil también Y más que nada Porque pues ya les he enseñado Muchas veces Pero primero Les voy a decir De qué se trata Este reto Se trata de pintar Un ala De tu preferencia Este hermoso reto Lo inició Mi amiguita Blanca En el canal Blanca Díaz Ella fue la que lo inició Y ella misma Fue la que me invitó Así como también Me invitó Mi primita plantil Mila Del canal El Jardín de Mila Mi amiguita Lili Del canal El Jardín de Lili Y mi amiguita Nelda Del canal Mi Jardín Hermoso Estas hermosas Fueron las que me estuvieron Invitando a este hermoso reto Y si tú no conoces Estos bellos y maravillosos canales Te invito a que pases Y veas su hermoso contenido Yo sé que te va a gustar Te va a gustar muchísimo Todas comparten Cosas preciosas Y pues bueno Vamos a darle Rápidamente Aquí yo tengo Mi botella Mi botella de agua Que es la que Clásico La clásica botella Que siempre ocupo Para hacer mis caritas Es esta botella De agua Y voy a estar ocupando Esta botella De suavizante Para hacer este ¿Cómo se llama? Para su cuerpo Oigan Esta voy a estar ocupando Yo para su cuerpo Estoy viendo que tiene La boca muy grande Tiene la trompa grande En serio Y si lo hago así Va a quedar muy cuello Pero entonces Lo voy a meter aquí No importa Este O sea Aquí la voy a meter Aquí miren Aquí la voy a meter Y la vamos a pegar La pego y a ver Cómo nos queda A ver si no queda Bailando mucho Pero bueno Básicamente Así va a estar Y ya nada más La recorto Y les muestro Qué más vamos a hacer Listo Miren Ya la recortamos Y ya la pegué La pegué con silicón líquido Últimamente Es el que más he gustado El que más he estado Utilizando Porque Este Siento que con el ¿Cómo se llama? Con el silicón Del otro El de barra Siento que se me despegan Y luego todo se me cae Por todo el azul Entonces por eso Está utilizando este Entonces pues básicamente Ah pero les muestro Espérame Porque ya ahorita Ya lo único que voy a hacer Va a ser pintarla Yo la voy a pintar Y como yo Yo elegí hacer Al hada azul No sé si se acuerdan de ella Es el hada de este De Pinocho De Pinocho Me encanta Pinocho Entonces Este El hada azul Me encanta también Entonces eso es lo que Yo voy a estar haciendo Voy a estar haciendo un hada Y como Este Ahora no salí a comprar Este Pelucas Entonces este El hada azul Tiene el cabello Güero No tiene rubio Es una rubia Despampanante El hada azul Entonces con esta Telita Esta es de una playera Que ya estaba rotita Ya estaba viejita Entonces esta Es la que voy a estar Utilizando yo Para su cabello Voy a estar haciendo Tiritas Y les voy a estar cortando Bueno déjenme Este Primero La voy a pintar Y yo creo que les muestro Que es lo que voy a hacer Con la tela Para que vean como le vamos a hacer el cabello A esta hermosa hada Así que Déjenme pintarla Y ya les muestro Así vamos miren Ya acabé de pintarla Y ya No les digo Siempre me pasa algo Bueno se había secado Ya no Se me cayó el agua Bueno ya Ahorita que se termina de secar Ahorita no me interesa mucho Ay Dios mio Les iba yo a enseñar Este Miren así voy a cortar Este Todas las Cosas Voy a hacer tiras De la De la tela De la playera Y lo único que estoy haciendo Para hacer Recortar Las tiritas Para hacer el cabello De De mi hada De la De mi hada Si yo me dio peor Ya bueno Del hada Ya Del hada Este Es lo único que voy a hacer Para hacer su cabellito Así Ya está así Y ya lo único que voy a hacer Pues es este Jalarlas Para hacer El cabello del hada Lo que voy a estar haciendo Con todas Inclusive Ya aquí tengo otras Y así se ve miren Así se ven tiritas Y ya estas tiritas Son las que yo voy a estar pegando Aquí atrás Como su cabello Así Así lo voy a estar pegando Todas Espero que no se me vea Muy pelona Si no va a parecer Que tiene una raspacilla No Espero que no Espero que se vea bonito Pues bueno Ya básicamente Es lo único que voy a hacer Va a ser pegarla Este Pintar su carita Y delinear Lo que es su vestido Yo me voy a estar guiando Aquí les enseño Yo me voy a estar guiando Por el dibujo Que tiene Este La botella Que cortamos De esta De suavizante Entonces esta tiene Aquí tiene un detalle De dos corazones Más aparte Tiene este relieve De aquí Y ahí es donde yo voy a pintar Su vestido del hada Y me falta obviamente Pues hacerle sus Sus alas Sus alas Se las voy a pegar Por acá atrás Si acuerdan de este De este plástico Que le quitamos A la maceta Bocona Pues de este Voy a estar utilizándolo yo Para hacer Las alas del hada Eso es lo que voy a estar haciendo Y pues ya Básicamente va a ser todo Entonces pues ya Se los muestro Al final del video Para que vean Ya como quedaron Todos los retos Y a ver Que tal les parece a ustedes Espero que les guste mucho Y así que yo continúo Trabajando Y ya les muestro No se vayan Bueno pues ya Por fin Terminamos 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 Ahí están viendo Este La maceta del bocón Ese es el bocón Así lo bautizamos Como la maceta del bocón Y se las voy a enseñar Como que va Me gustó Me gustó Al final Me gustó El bocón Miren Ahí está El bocón ¿Cómo lo ven? ¿Sí les gusta? Bueno ahí tiene Sus dientillos A ver Se los voy a acercar Estos que ven aquí arriba Son los orificios De su nariz Sus dientes aquí Y sus ojos Ahí están Sus ojos del dientón Del dientón Del bocón Generalmente Se me figuró Como un cochinito Pero no Porque no le puse orejas Son sus ojos No son sus orejas Entonces el bocón Pues así está Miren así Así se ve mejor ¿Verdad? Así se ve mejor Se distingue más Como es el bocón Así está Así está Nuestra maceta boca Pero aquí yo le puse El bocón Se ve chistoso El bocón ¿Verdad? Tiene hambre Bueno pues así está Así quedó nuestro bocón Aquí lo vamos a poner Al bocón Por un lado Igual lo pongo de lado ¿Aquí se ve mejor? No pues creo que no A menos que lo incline yo ¿Ves cómo? Se ve mejor Pero Bueno Ahí lo vamos a dejar Ah pero no les dije ¿Qué plata le puse? Yo le puse Le puse esta hermosa Porostachis Fimbriata Esta fue la que le puse Ahí Ahora sí ya les estoy poniendo El nombre Porque si no Se me olvidan Se me olvidan ¿Cuál era el segundo? Ah se lo corté El segundo en la maceta De Canguro La mamá canguro Con su hijo Cangurito Y así quedaron Los canguros Ahí están Ay miren Aquí está Hasta yo le puse el nombre Pero ahorita se lo pongo Allí está Tiene esta hermosa Esta gato pétalo Paraguayense Ahí la está Mirenla Que se va recuperando Porque se la comió el gusano Entonces Pues ahí va el pan Entonces ya le puse Esta hermosa maceta De De canguro Bien Ahorita ya no quiere decir Que sí Pero Más o menos dice que sí Y que no No se decide Pero dice sí Y dice no No O sí Bueno Ahí está Ay yo aquí divirtiendo Me veo Ya 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 no me vea feo No me vea feo Bueno esta Esta la voy a poner aquí Para no este Es que luego me da miedo tirarlas Ya ven que luego pasan accidentes Por aquí Y me da miedo Y pues la última Es el ata El ata azul El ata azul Quedó así Ahí está mi Así quedó Miren Les voy a enseñar por atrás Estas son sus alitas Se las embarré Con una cosita De estos De los alambritos Que traen El pan de caja Con ese se lo estuve amarrondo Y le pinté El contorno De sus alas De color azul Qué raro Y así quedó Nuestra hada azul Así quedó El ata azul Ay sí me gustó Está un poco Este O su cabello Un poco hippie Un poco hippie Pero Pero me gustó Sí me gustó Su cabello Al final Se le ve bonito Le puse ahí Unas pequeñas Unas pequeñas florecillas Para que luciera Nuestra hada azul Y así quedó Ay amiguita blanca Perdón Pero Yo sé que era pintar Un hada Pero a mí me encanta Hacer muñecas Me fascina hacer muñecas Y por eso hice Esta hada azul Así Y yo le puse Una joya Crimson Queen Esta hermosa joya Variegata Ahí está Esta preciosa Y así se ve Así se ve Nuestra hada Ay sí me gustó Espero que a ustedes También les haya gustado Sí me gustó Bastante 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 Su cabello Su cabello Como tipo rastas Pero bueno Ahí están Y ya Ahora sí Ya terminamos Vamos a ver A quién vamos a invitar A estos hermosos retos Recuerden que yo los invito A los tres A los tres retos Pero pues obviamente Si ustedes quieren hacer Nada más uno Pues ustedes sabrán Pero están invitados A los tres retos Tres retos Y yo voy a estar invitando A mi amiguita De El Jardín de Maela A Plantas y Manualidades Carmen A mi amigo De Jardín Costura Y Cocina A mi Rinconcito Feliz A mi amiguita De Plantando Sueños En Canadá Espero que se anime A hacerlos Y a mi amiguita Chris Mack A estos bellos y hermosos canales Son los que yo voy a estar invitando Y pues bueno Ya ahora sí me despido Por fin Ya por fin No me resta más que agradecer A mis amiguitas Platiles Muchísimas Muchísimas gracias Por invitarme A estos bellos y hermosos retos No se olviden Por favor No se olviden De seguirlas Y de ir a visitar Su canalito Y pues ya Si tú llegaste hasta aquí Y te gustó mucho mucho Este video Déjame un like Comenta Comparte Y por supuesto Suscríbete a mi canal Que tú ya nos estaremos viendo Para un próximo video Que estés bien Cuidate mucho Que Dios te bendiga Hasta luego Bye bye Bye